Voy a grabar porque esta es la explicación. Ok, entonces estas son las páginas que vamos a trabajar. Vamos a seguir la página 25. Si se recuerdan, ustedes trabajaron de la tarea anterior, esta parte del after reading y llenaron y copiaron este cuadro que está en tres columnas sobre where, how long, how many people, what kind of music, how experienced and what special about it. Me recuerdo que eso les había pedido que se hiciera. Que se copiara del 1 al 6, el true o false, verdadero o falso. Si el río de janeiro es de 24 horas y qué. Entonces, now read the carnival again and complete the chat of for río and New Orleans. Entonces, ¿qué va a escribir? ¿Dónde sucede? En río, el lugar donde sucede. En New Orleans, el lugar y el nombre del festival. How long, cuánto tiempo tarda. En río, cuánto tiempo tarda en New Orleans. Y el festival de aquí, o sea, el que usted escogió. ¿Cuál escogió usted? Si es el de 15 de septiembre, verdad, entonces es en la ciudad capital. ¿Cuánto tiempo? Cinco horas. How many people, la cantidad en río, la cantidad en New Orleans y la cantidad estimada que en Guatemala van a ver ese festival, digámoslo. How kind of music, qué tipo de música en río, qué tipo de música en New Orleans y qué tipo de música aquí, que ha sido un banda de guerra, verdad, en este caso. How expensive, cuánto costó. En río hay una cantidad que dice ahí en la escritura, en New Orleans dice otra. Y aquí, un estimado de cuánto se robaron en este caso. What's special about. ¿Qué es lo especial en Río de Janeiro, qué es lo especial en New Orleans y qué es lo especial aquí? Aquí, pues, es el orgullo de ser guatemalteco, verdad, y de que tenemos, dice, qué fuerzas armadas, pero a ver si a la hora de la hora nos atenderán, nos defienden como debiera ser. Bueno, entonces, en esta página, como les decía, este, eso se va a hacer, van a copiar este chat en el cuaderno. Si era de la clase anterior, ya lo hicieron, y si no, lo hacen en esta clase. Copiar este cuadro y contestarlo en inglés. Bueno, lo que dice después es, what about you, complete the chat for the festival, you know about the country. Es lo mismo que estábamos hablando, nos vamos al speaking 4. Look at the chart in RSI 3 and compare the two carnivals and your festival. Solo vamos a comparar. No hay que copiar nada, no hay que escribir nada. Dice, the carnival in New Orleans lasts longer than the carnival in Rio. The carnival, the carnival in my country is smaller than Rio, but it is one of the most. En mi ciudad, en mi ciudad, el carnaval de mi ciudad es más pequeño que el de Rio, pero es uno de los más interesting, ¿sí? Podría ser, more interesting, most interesting of the city, most important of the city, podría ser la expresión, pero solo es de hablar. Luego, pronunciation. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pronunciation, si vamos a pronunciar el sonido a, a, esto lo vamos a hacer ahorita en clase. No tienen que colocar su micrófono, solo lo repiten o lo intentan pronunciar. Dice, listen and repeat the circle de a sound. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Escuchar, repetir y circular en las palabras donde usted cree que vaya en sonido a, es esa e invertida. Esa e invertida es el sonido que estamos aprendiendo ahorita. Y, y, ¿qué es? Festival, festival. Carnival, famous, giant, million. Purdy. Vamos a ver qué sigue. Purdy. Region, region. Samba, special, stadium. Y Tauzand. El sonido e, pero es un sonido no como e, que conocemos, sino que es e, una e como aragana, ¿verdad? Sonido e a lo lejos. Sonido e aragán o sonido e como llegando a o. Entonces, en carnival es en la, carnival, la segunda a. En famous, famous es en o u. En giant es en a, giant. En million, million es en la i o. En purdy, purdy, purdy es en la primera a. En region es en la i o, region. En samba es en la segunda a. En special es en la i a, special. En stadium es en la i o. Y en thousand es en la i o, y en thousand es en la i o. Ahora pronunciemos el sonido e, carnival, famous, giant, million, purdy, region, samba, special, stadium y tencent. Si, traten de que suene a, a, en donde está circulada la palabra. Otra vez y por último y pasamos a la otra sección. Carnival. Famous. Giant. Million. Perdy. Regen. Samba. Special. Estad. Thousand. Ok. Ahora nos vamos al otro speaking. El otro speaking número seis es compare three cities in your country. Use adjective from the World Bank and talk about. Aquí solo vamos a comparar dos oraciones y dos ciudades. Vamos a usar la palabra age, size, people, festivals, burger, sports, stores, food, attraction, and smofor. Y work y el banco de palabras son los adjetivos cheap, expensive, cold, hot, cool, warm, dry, wet, exciting, friendly, good, bad, old, modern, popular, quiet, noisy, safe, and dangerous. Entonces esto se acuerda chip es barato, expensive, caro, cold, frío, hot, caliente, cool, fresco, warm, templado, dry, seco, wet, húmedo, exciting, exciting es nervioso, friendly, amistoso, good, bueno, bad, malo, old, viejo, modern, moderno, popular, popular, quiet, silencio, noise. Ruido, safe, seguro, y dangerous, peligroso. Entonces los ejemplos están en A y B. I think Puebla is older than Guadalajara. I think Mexico City is oldest city in Mexico. Pensemos. I think Guatemala City is adjetivo comparativo sería is noisier, más bullisto, noisier than el progreso, por ejemplo. Ahora, al revés, ¿qué ciudad es de las más calladitas? De repente Totonicapán. I think Totonicapán is quieter, is quiet, que sería el adjetivo comparativo agregándole la palabra ER, quiet, than Guatemala City. Eso es lo que quieren hacer que se diga en inglés, verá, vamos metiéndole las palabras. El expensive no se hace, el writing, el writing, déjenme ver, tampoco lo van a hacer y ya solo se van a copiar este cuadro verde en el cuaderno y a llenarlo con lo que hace falta. Van a escribir adjective, comparative and superlative. El adjective es small, smaller, the smallest. Large, larger, the largest, con es, big, bigger, the biggest, biggest, con doble G, biggest. Noisier, noisier, ahí está la respuesta, famous, more famous, the most, most, M-O-S-T. Ok, aquí en estas es most, ahorita les voy a enseñar el cuadro. Exciting, more exciting, most exciting. Expensive, less expensive, the latest, latest expensive. Los irregulares son good, better y ¿cuál es el mejor aquí? Best, best, el mejor, mucho mejor, best, esa iría. While worse and the worse, the opposite of the more is, el negativo de más es, less, menos. Es, ahí lo voy a borrar porque no me salió bien. Es L-E-S-S. L-E-L-S-S, menos. El opósito, the most elitest, que ya lo vimos aquí. Dice, nosotros usamos comparativo, adjetivo para comparar dos cosas. Nosotros usamos superlativo para comparar una o más. Aquí sería one. ¿Por qué? Porque en el superlativo podemos solo hablar de una. My house is better than you. Mi casa es más, más, es mejor que la tuya, por ejemplo. Pero ahí se usa than. Entonces, copiamos y llenamos esto, este cuadro. Aquí solo nos tocan esas dos. Quiero presentar algo del superlativo que está en la presentación para que quede más claro. Déjenme ver. Aquí está. Bueno. Aquí están, vean. Esto es el adjetivo. Good. Estos son los irregulares los que cambian. Good es el adjetivo. Better, comparativo, mejor que. Y best, el mejor. Bad, worse y worst. Little, less and less. Vean, little, pequeño, less, menos que. Y less, mucho, menos que. Much or many, mucho. More, más. Y most, el mayor. Lo más, lo máximo. Los adjetivos operativos en inglés expresan el grado máximo de un adjetivo. Hay cuatro reglas. Aquí están las reglas de cómo lo debo escribir. Terminados en Y, lo paso a I, EST. Por ejemplo, happy, happiest. Funny, funniest. Lo de una sílaba, le agrego solo EST. Tallest and biggest. Pero vean que aquí está doblemente la G de gato. ¿Sí? Aquí, ¿por qué? Aquí está el asterisco que dice. Si el adjetivo de una sílaba termina en consonante, le sigue vocal y le sigue consonante, doblamos la última consonante. Entonces, ¿por qué doble la G? Porque termina en consonante y le sigue una vocal. Por eso quedó biggest. Y si quieres aprender, bueno, ahí de dos o más sílabas, ya no le agrego al final, sino que agrego al principio must. Sería most intelligent. Sí, porque intelligent tiene tres sílabas. Intelligent tiene tres. Los irregulares son, aquí están good y bad y aquí están otra vez, good y bad. Que el peor, el malo, el peor, the worst. Good, el mejor, the best. Hay que aprenderse los irregulares porque esos cambian mucho. En cambio, los demás solo les agrego er o st y hace de que están hablando. Miren, las palabras de las palabras superlativas como happiest no la van a encontrar en un diccionario ni funniest. Van a encontrar funny y happy. Pero como ustedes ya saben que la terminación y st se la agrego cuando lo estoy haciendo superlativo, entonces ya sé que la palabra original o la raíz es happy y funny. Esas palabras sí las van a encontrar en un diccionario. ¿Alguna duda sobre los superlativos y los comparativos, chicos? Hasta aquí. No, Miss. Bueno, si salen dudas durante la clase, cuando estén haciendo la tarea me avisan. Bueno, entonces vamos a regresar al libro para explicar lo demás. Miren, ahorita lo que dé tiempo hasta ahí vamos a llegar y el miércoles seguimos con, o sea, hacen la tarea de lo que expliqué y el miércoles sigo explicando y hacemos el resto de la tarea. Bueno, entonces aquí ya pasamos a la siguiente página. Acuérdense que de esta anterior solo queda el cuadro y el cuadro verde. Solo esos dos ahí de esta tarea, de esta página. Bien, entonces la que sigue la 26. En la 26 tenemos, ya se está usando should. Stay together. Ahorita reviso el chat. Permita. Should stay together. Giving advice. Saying where things are. Y should and shouldn't. ¿Qué vamos a aprender aquí? Vamos a dar, vamos a dar recomendaciones o vamos a avisar de algo. Vamos a decir cosas que son y dónde están. Y vamos a usar should and shouldn't, que es una como sugerencia. ¿Podrías o no podrías? El opener es, what can you run on the festival or carnival think about? ¿Qué es lo que tú puedes, lo que puede suceder malo en un festival o en un carnaval? Piensa acerca de crows, food and drink, money, safety, transportation and water. Piensa muchedumbre, crows, comidas y bebidas, dinero, seguridad, transporte o el tiempo. ¿Qué puede salir mal? Que llueva. ¿Qué puede salir mal? Que la comida te haga daño o tenga mebas. ¿Qué puede salir mal? Que no te alcance el dinero. The money is enough. The food and drink is bad. The weather may be raining. ¿Sí? The transportation, we don't have transportation. Que no tengamos, we haven't the transportation. Que no tengamos el transporte necesario para ir y venir. Esos son los errores, las situaciones difíciles. Ahí lo dejamos. Vamos a reading. Bueno, en reading vamos a leer y traducir. Y lo que ustedes van a hacer es copiar estas seis preguntas y estas las contestan. Con positivo, con respuestas dependiendo. Por ejemplo, que en who está preguntando quién. En why está preguntando por qué. En dos responde negativo positivo usando dos o doce. En why está preguntando por qué. En when, dónde y en what está preguntando qué. Entonces, dependiendo de qué está preguntando, la respuesta va a cambiar. Tenemos entonces aquí, dice, read the dialogue. Why does Steve get angry with some of the group at the San Francisco Independence Day Party. Dice, lee el diálogo y por qué Steve está enojado con algo del grupo de San Francisco el día de la independencia. En la actividad del día de la experiencia, leamos. Steve dice, it is a great street fair, but it is really easy to get lost here. We should stay together. Where are Inma and Alex? Jay le contesta, I don't know. Y Lara le dice, they are dancing next to the band in front of the Mexican food stall. Steve dice, hey, you guys, come here. You shouldn't go away like that. Enma dice, why not? It is a party. We are on vacation. Steve le contesta, you should tell me where you are going. I am taking care of you. Enma le dice, I can take care of myself. Bye. Jay le dice, Ima, you shouldn't go by yourself. It isn't safe. I am coming with you. Steve contesta por último. Now listen up. The rest of you stay together and meet me in a half an hour at the International Coffee Shop. It is across from the movie theater. Okay. Ima, Jay came, come back. Bueno, aquí, ¿qué sucedió? Bueno, Steve es el encargado por lo que vemos del grupo y ellos están en un, en la calle, vean, en un festival. Entonces le dice, it is great. Es un, una feria muy bonita de la calle, pero en realidad es muy fácil que nos perdamos. Get lost. We should stay together. Deberíamos estar juntos. Where are Emma? ¿Dónde están Ima y Alex? Jay le dice, ah, yo no sé. Y Lara le dice, they are dancing. Están bailando en la siguiente, con la siguiente banda, en frente de la comida mexicana. Steve, hey, chicos, vengan aquí. You shouldn't go away like that. No se alejen. No deberían alejarse. You shouldn't go away like that. Like that. Y Emma le dice, why not? Porque no, it is a party. Esta es una fiesta. We are, we are on vacation. Estamos de vacaciones. Steve, you shouldn't tell me where you're going to, I can take it for you. Dice, ustedes deberían decirme dónde van a estar porque yo tengo que cuidarlos. Ima, I can take care of myself. Yo me puedo cuidar a mí sola. Adiós. Le dice Emma. Hey. Entonces, hey, le dice, Emma, you shouldn't go by yourself. Tú no deberías andar sola. It is, no es un lugar seguro. I am coming. Yo me voy contigo. Entonces, se va, Ima y Jay se van juntos. No le hicieron caso a Steve. Steve dice, bueno, escuchen, el grupo, el resto del grupo, estén juntos y nos reunimos aquí. O sea, traten de no separarse y nos reunimos en media hora, una hora en el Café Internacional. Está enfrente del teatro. Bueno, ok, Ima y Jay se van. Esperemos a que regresen Ima y Jay. Va, entonces, ya teniendo, entendiendo lo que aquí dice, voy y copio en mi cuaderno y contesto. La uno dice, who is dancing next to the band? ¿Quiénes están bailando en frente de la banda? A ver, vamos a la conversación y dice, Alex y Ima están bailando en frente de la banda. Aquí está la respuesta. Miren, porque dice, ¿dónde están ellos? I don't know, pero Lara dice, ellos están bailando en frente de la banda. Entonces, mi respuesta de la uno son estos dos nombres. Porque ellos, según la lectura, están bailando en frente. Espérenme, lo voy a pasar en amarillo. Bueno, la siguiente. Why should they tell Steve where they are going? ¿Por qué deberían, deberían de avisarle a Steve dónde van a estar? La respuesta, no me la tengo que inventar, la puedo copiar de la misma escritura. Por aquí es donde él dice que él los tiene que cuidar. I am taking off you. Entonces, aquí ya no sería, esta es la respuesta de la dos. Aquí ya no sería, I am taking, sino que he is taking care of them. He is taking care of them. Porque él está cuidándolos. Solo cambio, he is taking care, y en vez de you, them, a ellos. Them, of them. Luego la tres. ¿Dos Ima agree with Steve? ¿Está de acuerdo, Ima, con Steve? No. Aquí es negativa. Entonces, solo escribo, no, she doesn't. Negativo. No. Uso el pronombre she para hablar de ella, y uso el mismo auxiliar de la pregunta, en negativo. Entonces, es, no, she doesn't. Ahí más o menos me entienden ahí, cómo va, ¿verdad? Pero es esa la respuesta, porque ya la pregunta está con el, ya está la pregunta, o sea, respondo con el mismo auxiliar que me están preguntando. Y como es dos, con ese respondo. La cuatro. ¿Por qué Jay se fue con Ima? Recuerden que aquí se fueron, ¿verdad? Porque ella aceptó, cuida a sí misma. Entonces, sería, because, podrían empezar la respuesta con because, porque es la respuesta de why. Siempre se puede empezar con because. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir por qué? Because se escribe. B-E-C-A-U-S-E. Because. Eh, because, donde podemos copiar las palabras donde Ima dice, I can take care of me. Entonces, podemos escribir, she can take care of, she, of, she self. Oh, she can take care. Nada más. ¿Verdad? De aquí mismo la podemos copiar, miren aquí, pero le cambiamos el pronombre, ¿verdad? A she. La cinco. Cuando Steve asked the others to meet him. ¿Dónde se van a reunir los demás con él? Y aquí está el nombre. Dice, the International Coffee Shop. Eso lo copio en la número cinco. Y seis. What is across from the movie theater? ¿Qué es lo que está cruzando el teatro? Y la misma respuesta. Ah, perdón. Entonces, esta es Juan. Entonces, esta es la respuesta de las seis. Y Juan es en una o media hora. Perdón, confundí Juan y Juan. Juan es cuando y jugar es donde. Entonces, la respuesta de las cinco es in half an hour, en media hora. Ahorita voy a borrar porque es que solo es, solo es in. Desde in se va a copiar. In real, in half an hour, en media hora. Esa sería la respuesta de las cinco. O sea, no tengo que inventarme ni hacerme bolas. Las respuestas están en la misma lectura. Lo único es que tengo que cambiar ciertas palabras. Eh, perdón por entrar fallándome. No tenga pena, Marían. Ahorita le coloco sus. Mientras ustedes me dicen si tienen alguna duda, voy a revisar acá. Shirley Alvisure. Muy bien, Shirley. Mario Andrés Rivera. Creo que él ya lo había anotado. Ya lo había anotado. Ángel Morales. Ángel, no. Muy bien, gracias. Ángel, Gualberto de León. Muy bien, Gualberto. Vamos a ver dónde está aquí. ¿Alguna duda, chicos? Hasta ahí. Lo que ya se va a cortar, nos vamos a quedar a la mitad casi. Miren, pues, del Getting It Right. Sí. Sí. Este video lo sube a YouTube y después el otro el miércoles para terminar. Sí, el otro también lo voy a subir porque ahí todavía hay explicación. Así es. Gracias. Muy bien. Entonces, el Getting It Right es What Should and Should It You. Aquí vamos a utilizar el Should and Should It. ¿Qué deberías y qué no deberías? Pero eso es solo el leer, no copian nada. Es así en clase. Dice, you visit someone home for the first time. Cuando visitas a una persona en su casa por primera vez, take flowers, llevas flores. Arrive half an hour early. Llegas media hora o una hora antes. Arrive a little late. Llegas un poco tarde. Take your own food with you. Llevas comida. Yo pienso que la respuesta correcta es la B. Porque, o también puede ser la A. Depende de a quién es. Puedes llevar flores o puedes llevar algo de comer, un presente. Las otras dos no, porque para qué vas a, no vas a llegar tarde, te están esperando. Y para qué vas a llegar tan temprano. Y si es una sorpresa, se arruina todo. No va. Si te reúnes con tus padres, con alguien de tus parientes, perdón. Kiss them once on the cheek. Kiss them twins on the cheek o shake hands. Le das un beso una vez en sus mejillas, en las dos mejillas o mueves tus manos. Esta sería la A. Es lo que se tendría que hacer, siento yo. Cada uno responde y lo hace diferente. Si alguien te da un regalo, say thank you and open it inmediately. O say thank you and open it later. ¿Qué harían ustedes? Dicen gracias y lo abren inmediatamente o dicen gracias y lo dejan por ahí y lo abren más tarde. Creo que es descortés. Entonces sería A. You answer the telephone. Tú contestas el teléfono y dices, hello. Say your name. Dices tu nombre. Say your number. Das tu número. O say your address. Das tu dirección. Lo más lógico es decir, hello o aló. You are a guest at a meal. Tú eres la persona que está recibiendo en una comida a quien invitaste. Invitaste. Entonces dice, start eating first. Empiezas a comer tú primero. Wait until another is eating. Esperas a que todos estén ya listos y comiendo. Eat everything in your plate. Te comes todo de tu plato o leave some food in your plate. O sacas la comida de tu plato. Sería, esperas a que todos empiecen a comer. Eso es lo que tú debes. You should. You should. No shouldn't. Should es deberías y shouldn't es no deberías. Aquí nada más. Eso lo hicimos en clase. Lo único es lo que está circulado, lo que van a hacer de esa página. Lo demás, el cuatro no se hace ni el about you. No, ya faltan cuatro minutos. ¿Dudas hasta ahí? Si no, prosigo a la última página. Aquí llevan tres tareas si se dan cuenta. Esta, esta y esta. No es mucho. ¿No hay dudas hasta ahí? No, no. Muchas gracias. Ok, cuando sea un minuto corto y como el miércoles vamos a repasar todo lo que les estoy diciendo, más lo que haga falta, entonces take it easy. Bueno, el ocho es pronunciation. Dice listen and repeat. Este sonido es el S, el S que nosotros conocemos del español. Y dice, es el sonido, she has, hay un S así, sixty shirts and sixty six shirts, you should stop shopping. O sea, estos son sonidos sh y sonidos s, ¿sí? Entonces es de escuchar y repetir. Voy a decirlo, lo vamos a decir unas dos veces, ustedes repiten. No tienen que poner el micrófono. She has sixty shirts and sixty six shirts, skirts. Otra vez, escuchen. She has sixty shirts and sixty six skirts. Estamos haciendo como un trabalenguas con la S y la SH. She has sixty shirts and sixty six skirts. Ahora sí, repitan. She has sixty shirts and sixty six skirts. Otra vez, she has sixty shirts and sixty six skirts. Ahora la otra, you should stop shopping. She should stop shopping. She should stop shopping. Repita, she should stop shopping. She should stop shopping. Otra vez. Si se dan cuenta, aquí solo tenemos un sonido S que es stop y los demás son shopping, should y she. En cambio aquí tenemos she, tenemos a S, S otra vez, S dos veces, S, S y otra S. Aquí solo hay una she. She has sixty skirts and sixty six skirts. Solo era para repasar. Aquí sí vamos a copiar esto en el cuaderno, este cuadro, y lo vamos a ilustrar. Look at the photo on page 26 and complete with the preposition with the words back. Entonces aquí vamos a copiar over, under, in front of, behind, between, across from, outside, inside, in next to, in near. Y lo van a ilustrar, ya sea con la misma figura, ya sea dibujando, o sea, buscando recortes como ustedes quieran. Over es encima de, si se dan cuenta, under es abajo de, in front es enfrente de, behind es atrás de, between en medio de, across es cruzando, across from, outside es fuera, inside, adentro, next le sigue y near cerca. ¿Sí? Entonces voy a buscar figuras que ilustren la, y copio el vocabulario. Sobre, si se dan cuenta, sobre, under, under, in front of, behind, between, across from, outside, inside, next to, in front of, 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 in y en near bueno chicos hasta aquí la dejamos seguimos primero Dios el miércoles con lo que queda en un momento reviso el chat que me queda grabado y les coloco su asistencia no tengan pena y see you the next day goodbye 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 good afternoon everyone adios miss feliz noche feliz tarde you have a happy night good night